El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció a través de sus redes sociales que se ha iniciado la demolición de las instalaciones de la antigua Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios en el municipio de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, para dar paso a la construcción del nuevo Estadio Nacional con fondos de la Cooperación de la República Popular de China. Estamos demoliendo la Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios para construir en ese lugar el nuevo Estadio Nacional de El Salvador, explicó el mandatario. El jefe de Estado agregó que la Escuela Militar será trasladada a un nuevo campus, mucho más grande y moderno. Tendremos un estadio de primer mundo, fruto de las buenas relaciones con la República Popular de China. Será por mucho el mejor estadio de la región. El 30 de diciembre del 2021, el presidente Bukele anunció el proyecto de construcción de la nueva infraestructura deportiva, como parte de una colaboración otorgada directamente por el presidente de China, Xi Jinping, y una muestra de la amistad entre ambos pueblos. A finales del 2019, el presidente Bukele hizo una gira por Asia en busca de inversión para el país. Durante esta gira, el gobernante salvadoreño comunicó que su homólogo chino otorgó a El Salvador una importante cooperación no reembolsable. Como parte de esa cooperación están los fondos para construir el Estadio Nacional de El Salvador, un moderno escenario y de gran capacidad. La nueva Biblioteca Nacional de El Salvador, proyectada para ser una de las mejores de Latinoamérica, entre otros proyectos de beneficio para la población salvadoreña. Para ITV Noticias, Luis Escobar.